...de nacer. Todos los argentinos tenemos derecho a nacer. Mata bebé, mata bebé, acá la tienen. A la mata bebé, Romina del Plan. Miren, mata bebé, acá la tenés. Miren, señores, miren. Mata bebé, mata bebé. Mata bebé. Mata bebé, mata bebé. Mata bebé, mata bebé, mata bebé. Acá la tienen, acá la tienen. A ganas de qué, acá la tienen, acá la tienen. Miren, señores, miren. Mata bebé. Mata bebé. Mata bebé, mata bebé. Acá la tienen, acá la tienen, acá la de qué, acá la tienen, acá la tienen Miren señores, miren Miren